Tiene como propósito siempre encontrar nuevas formas de pensar la Argentina. La Argentina se puede pensar en un presente, pero sin el pasado es muy difícil. Como todo, como una vida, como la raíz del árbol, como el origen de nuestras células, en fin. El origen es fundamental. Pero claro, hemos tenido distintas formas. A veces nuestra generación tuvo una sola forma de estudiar la historia, de verla. Ahora, después aparecieron otras formas de revisarla, de interpretarla. Y el contexto tiene mucho que ver. No se puede narrar un hecho histórico sin el contexto, porque puede ser algo desastroso. Y de eso se trata. Pueden preguntar, no necesariamente siguiendo la recta numérica del tiempo. Pueden preguntar sobre las invasiones inglesas, sobre el peronismo, sobre el irigoyenismo, sobre los gobiernos últimos que hemos tenido, sobre el entorno, sobre la historia latinoamericana. Por supuesto, qué estaba pasando aquí, qué estaba pasando en Europa. Vamos a coordinar una especie de, diríamos, de reflexión, ¿no? Sobre nuestra historia argentina, focalizada especialmente en el siglo XIX. Y con la particularidad de ser una historia a la carta. Es decir, que la gente pueda preguntar y poder, diríamos, explicar cómo es esta historia de procesos. Cuando uno va a un restaurante, ¿no? Y ve la carta y elige el menú. Exactamente, es así. ¿Algo así? Exactamente así. Es decir, para que sea también una especie de intercambio con el público. Bueno, así que el público puede pedir también, entonces, que le respondan a ustedes, que le expliquen, ¿no? Sí, o fundamentalmente, charlar de estas cuestiones, de que la historia nos muestra. Nosotros tratamos de que la historia explique, pero tenemos que hacerle preguntas correctas. Y ese diálogo que se establece con nosotros, también establecerlo con la ciencia y con el proceso en el cual también estamos viviendo. La cuestión de entender que somos sujetos de la historia, no solamente meros espectadores. ¿Lo hicieron en otra ocasión en algún lugar, o no? Es la primera vez. ¿La primera vez? Bueno, Claudia ha sido una excelente alumna, exalumna, colega, y se ha dedicado mucho a estudiar este campo de la historia, que es tan apasionante. Gente, ¿de qué lugares se llegaron en las vacaciones de invierno a visitar el museo? Vinieron durante las vacaciones, coincidentes con Entre Ríos, principalmente de toda la provincia, todos los departamentos, de los 17 departamentos, desde Paraná, Campaña, hasta Federal, Isla del Vicui, Colón, Villaguay, Feliciano, gente que venía por un día a pasar fin de semana, etc. Mucha gente de Santa Fe que viene asiduamente, de Santa Fe ciudad y entorno, hasta te diría 100 kilómetros, que pueden ser Rafaelas, Unchales, Esperanza, y provincia de Corrientes. Pero ahora estamos recibiendo gente de toda la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Buenos Aires, y de la provincia de Buenos Aires, principalmente. Uruguayos, en gran medida, no solo de las ciudades limítrofes, sino también de su capital, de Montevideo. Bueno, Rubén, estaría bueno que nos cuentes en el final qué es lo que se va a venir en agosto en el museo. Y tenemos el ciclo de Borges a cargo del doctor Firpo, eso va a ser la segunda quincena de agosto, ya vamos a confirmar la fecha, los judíos en el campo entrerriano y en el campo argentino, esa inmigración tan importante, a cargo de un investigador, un historiador como Leonardo Seckman, hermano de nuestro querido y recordado Lito Seckman. Leonardo Seckman reside en Jerusalén, es profesor de la Universidad de Jerusalén. Bueno, muy bien, desde ya, muchísimas gracias, Rubén. Por todos estos datos, estos detalles que sirven para nuestra audiencia. Y en cualquier momento seguimos visitando el museo. Gracias, Eduardo, gracias a ustedes por visitarnos.